hola hola cómo están espero y todas se me encuentren muy bien miren aquí ya se me estaba terminando mi color cover así que acompáñenme a hacer mi cover favorito que me encanta también este lo uso mucho para de base siempre que me piden algún color un cover o algo uso mucho este que es muy natural y también uso el rosita pero este ahorita últimamente lo estoy usando mucho bueno ahí empezamos les mostré que estoy usando el color de base estoy usando el el transparente pero el rosita transparente pusimos creo cuatro cucharadas no me fijé muy bien bueno pues ahí si vieron ustedes cuéntenos este de ahí fui con una cucharada de blanco y luego puse rojo una pizquita de rojo una pizquita de amarillo y una pizca de café eso fueron todos los colores que los acrílicos que uso porque son acrílicos no son pimentos son acrílicos y ahorita van a ver que ahí este se los muestro lo para ver cómo lo movimos movimos más bien lo moví lo moví lo más que se pueda lo tiene uno que mover bien bien para que se esté como se dice para que se mezcle muy bien y no nos queden grumos de cualquier otro color así que ahí les voy a mostrar el color que me salió pero lo vi un poquito muy rosadito así que ahí van a ver que le puse otra pizca de blanco le puse otra como media cucharadita de blanco para que lo pusiera más más natural pero ahí como pueden ver como que lo vi muy rosadito y quería me quería hacer este color este color es el exacto que yo tengo entonces ahí como pueden ver está un poquito más rosadito si se dan cuenta así que le puse un poquito más de blanco como les digo creo que si fue otra cucharada ahí les estoy mostrando y ahí lo volví a mezclar y ya quedó al tono que yo quería así que esa va a ser una mezcla y ahí estaba tan emocionada con las mezclas que las les hice otra les hice otra donde usamos los mismos colores el único que omití fue el color rojo en el otro ahí como pueden ver se me secó la perla por estarla mostrando y ya no la pude poner bueno ahí quedó el color exacto que yo quería como ustedes pueden ver ese es el color exacto que yo quería así que como les digo me emocioné y estábamos haciendo el otro ahí ya estoy le puse también cinco cucharadas empecé la otra mezcla que vamos a hacer es otro color nude pero más ese sí me quedó más rosadito ahí ya ve puse de este cinco cucharadas creo de cristal este no mentira de hay el clear pink pink clear o algo así bueno el transparente más bien dicho y puse este la dos cucharadas de blanco y el una de amarillo y una de café y ahí cambiamos el rojo por ese rosita neón así que ahí van a ver ahorita les voy a mostrar en una manita de práctica puse unos tips y les voy a mostrar los colores les iba a mostrar cómo lo estaba poniendo en mi manita pero ya no sé qué pasó con mí mi cámara que se apagó y ya al apagarse pues me tocó este grabarles nada más cómo quedaron los colores para que vean los colores diferentes cómo se ven bueno eso es todo espero y les gusten estas mezclitas y si las realizan también que les guste y para que vean que es bien fácil hacer sus covers ustedes mismos pueden hacer los colores de covers y van este poniendo los colores y ahora sí que ustedes van practicando y ahí les van saliendo diferentes colores y si les gustan pues ya los guardan y listo bueno esos son los dos colores que les digo ahorita les voy a dejar unas fotitos más bien un videito cómo está completo lo demás y espero y les guste y aquí les dejo el resultado muchas gracias gracias a las personas que se han unido a mi casita muchas gracias espero y les guste mis ideas que les doy y muchas gracias a las que me apoyan y a las que no las invito a suscribirse y aquí las dejo este video gracias gracias gracias